Aunque me diga loco yo seguiré predicando Poco a poco este mundo se está acabando Y hay demasiadas almas que ya me necesitando Y el poder de su Cristo por eso yo sigo queriendo Queriendo Contra la mensalía Cambiando El mundo con mi flow Alcanzando Arribatando Así que sígueme, sígueme Glorificamos su nombre y grita en Cristo Así que sígueme, sígueme Glorificamos su nombre y grita en Cristo Vamos a la batalla Confiadamente que el general nos acompaña Tire lo que tire, no échate quien ha sin mañar Que me pueda vencer porque mi Cristo nunca falla Falla, falla Anything me halla Y aunque el enemigo trate y nunca me engaña Y el enemigo no tenemos fijos en la reña Esperando el momento pa' mandarle de ese falla Falla, falla, falla Yeah Quiriendo Contra la mensalía Cambiando El mundo con mi flow Alcanzando Almas al diario Arribatando Eres no al enemigo Así que sígueme, sígueme Glorificamos su nombre y grita en Cristo Grita en Cristo Así que sígueme, sígueme Glorificamos su nombre y grita en Cristo Grita en Cristo Vamos pa' la guerra Pa' devolverle al señor el tono que en la tierra Ruge el león y el enemigo titubea Pues la victoria fue ganada antes de la pelea Ea, 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 ea Vea Que el enemigo corre más carros de carrera Somos los mero guerreros de la nueva escuela Y si quieren el diploma salvación Vení de la, de la, de la, de la Aunque me digan loco yo seguiré predicando Ea, poco a poco este mundo se está acabando Ea, y hay demasiadas almas llegadas necesitando Ea, el poder es su Cristo y por eso yo sigo queriendo Ea, pa' la guerra Levántese todos los guerreros Que nos fuimos contra el adversario Pa' la guerra Saque las espadas Y al ataque Contra el adversario Pa' la guerra Vamos a arrebatarle el terreno al enemigo Y devolver al señor lo que te hicieron Conquistando Y rescatando almas pa' el señor Contra el adversario Y nosotros Vamos dirigiendo el comando Jeje Con un micrófono Y el mensaje You know who we are Visionero y Adriel We are Alternativo pa' Nosotros somos La alternativa ¿Cómo, cómo?